hola hola mis amores que la bendición de los firmes los acompañe por aquí madrina 8 y en esta ocasión le voy a mandar un mensajito al signo de cáncer vamos a ver cáncer qué es lo que tengo para ti en el día de hoy dice cáncer esto es para ti que dice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolos hoy perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación a mandarnos señor de todo mal amén jesús dice cáncer escucha lo que tengo que decirte en el día de hoy dice en tu vida hubo un cambio de planes dice algo pasó de repente y si algo se terminó en tu vida algo fue as bruto algo de repente removió todo tu piso todo tu suelo todo toda tu vida como tal dice aquí que tú vas a encontrar una nueva pareja ok dice que hay una persona en tu vida que es mucho mejor que la que se fue esta persona va a durar contigo mucho tiempo dice también que es posible que te estés cambiando de trabajo y que esta persona la encuentres en este nuevo trabajo dice la bendición de visitar a todos los días del mundo dice aquí también que hay una persona que es muy buena una buena persona que es buena para la casa digamos si es un padre es un buen padre digamos si es una mujer es una buena mujer o sea es alguien que van a poner en tu camino para sanar todas estas heridas del pasado dice mi espíritu una persona muy creativa una persona muy introvertida una persona que trae mucha energía pero energías positivas energías lindas energías lindas que te va a enseñar y que también quiere compartir contigo dice esta persona te va a estar dando muchos consejos ok mucha cosa linda y eso es importante para todos así que te inviten presente cuando esta persona llegue a tu vida ok aquí dice también que esta persona puede venir de relaciones pasadas si señor relaciones pasadas donde en un momento determinado esta persona pudo haber sufrido o que pudo haber sufrido por una relación que era tóxica a una relación donde quizás le fueron infiel ok sí señor yo veo aquí que esta persona sufrió mucho esta persona sufrió de verdad y esta persona tanto necesita tanto amor y tanto cariño y tanta comprensión y tanta esa necesidad que tiene esto esta persona la trae consigo también por tanto dice el espíritu que seas fiel a esta persona y que hay muchas cosas lindas de ustedes porque dice ustedes pueden ser almas gemelas ok aquí dice también que hay personas que están un poco desequilibradas como que necesitas encontrar el equilibrio entre tu mente y tu corazón porque dice con la mente tú piensas algo y el corazón te dice que hagas otra cosa tienes que buscar ayuda espiritual dice porque tú solo o tú sola no puedes recuerden que esto es un consejo generalizado hablo tanto con hombres como con mujeres ustedes son los que tienen que llevar el consejo que están dando mi guitarra del día de hoy hasta su casa hasta su hogar puede estar hablando contigo puede estar hablando con alguien que está a tu alrededor muy cercano ok busca esta ayuda espiritual trata de hacer una misa ok todos los interesados que puedan viajar a texas pues pueden llamarme por teléfono al whatsapp no me llamen porque no tengo tiempo para contestar llamadas escríbanme un mensaje yo soy madrina ochun y también está mi madrina de ahí si es el mismo teléfono yo atiendo todas las llamadas los que quieran consultas con ella yo se las programo y los que quieran hacer trabajos pues yo también las ayudo con eso y el whatsapp hacer signo de más 1-956-202-5993 ok vamos a ver qué más tengo para decirte aquí dice que tú estás pensando como que tú estás analizando algunos problemas que te preocupan demasiado dice que tú necesitas descansar porque de la manera en que estás ahora tu cuerpo está agotado y no tienes la capacidad para tomar las decisiones correctas dice la luz de mi espíritu necesitas descansar para recuperarte aquí dice también que tienes que tomar distancia de alguien que te roba todas tus energías dice que tienes que tomar distancia de esta persona que siempre viene a traerte más noticias o de esta persona que siempre viene a traer más enredo a tu mente en vez de aclarar tus pensamientos ok tú tienes que saber de quién te estoy hablando dice también que vuelve a salir otra carta que habla de cambios drásticos mis amores así que vamos a ver de un cambio muy fuerte que puede ocurrir en tu vida de un momento a otro dice también puede haber una pérdida vamos a tener mucho cuidado con un accidente una persona que de un momento a otro pueda caerse pueda fallecer dice instantáneamente una persona que se fue de un momento a otro sin previo aviso sin estar enfermo sin nada y de un momento a otro esta persona fallece ok así que hay que tener mucho cuidado hay que cuidarse ok aquí alguien va a cambiar su vida dice aquí alguien después que escuche este consejo dice va a dejar las cosas malas que estás haciendo que tú sabes que te perjudican y dice vas a cambiarlas por cosas buenas y cuando me refiero a cosas me refiero tanto a trabajo como a negocios como a parejas que tú tengas que ahora mismo tú puedas decir que esta persona no es buena para ti ok aquí veo que te van a hacer un reconocimiento en el trabajo dice como que la gente está conforme o está feliz con la forma en que tú trabajas como tú te desempeña dice que viene una alegría para ti también veo un viaje con éxito es posible que alguien te invite a dar una vuelta a salir a algún lugar ok aquí veo también que tú estás reflexionando sobre tu vida pasada sobre tus relaciones pasadas que han fracasado ok aquí veo una relación que se termina cáncer algo se termina y esto ha tomado mucho tiempo para que suceda dice mi espíritu tómate tiempo tú para reflexionar sobre lo que quieres hacer con tu vida y si esa es la vida que tú quieres llevar mi consejo para ti es no cometas los mismos errores del pasado porque dice es elección del ser humano simplemente si tú quieres tú puedes seguir chocando con la misma piedra si tú quieres tú puedes seguir metiéndote en el mismo hoyo y si tú quieres tú puedes seguir arrastrando las cadenas de tu pasado eso es elección de la persona por eso hay un dicho que dice tu cabeza te salva y tu cabeza te hunde tú eres capaz de saber qué es lo que tú quieres para ti ok eso está en tus manos no está en las manos de absolutamente nadie aquí dice que hay una persona a tu alrededor que es muy autoritaria no sé si eres tú o es tu pareja o puede ser un padre ok aquí dice también que esta persona se acerca a ti pero te da buenos consejos no es que sea una persona mala una persona que tiene mucho genio una persona que tiene mucha personalidad dice aquí hay problemas de papeles dice puede haber un juicio dice puede haber un juicio donde yo veo que la justicia está a favor tuyo dice en este juicio se van a saber verdades que no se saben que cosas que están ocultas pueden salir a la luz dice una persona va a salir de la nada y va a revelar cosas que muchas personas no saben ok yo veo aquí que hay muchas personas egoístas que te rodean muchas personas que te envidian lo poco o lo mucho que puedas tener dice a ti te envidian hasta la ropa que te pones dice aquí hay una persona que es muy egoísta una persona que está a tu alrededor pero dice esta persona solamente piensa en ella misma o en él mismo no piensa en nada más aquí dice que tú tienes muchas opciones en tu mente muchas opciones en el aire pero no son nada más que eso son opciones que están en el aire cosas que tienes que acabar de tomar una decisión dice aquí que tú tienes sueños e ilusiones que no se hacen realidad ¿por qué? porque no acabas de tomar una decisión porque no sabes qué camino agarrar y no haces nada para que esto se termine ok definitivamente tú tienes muchas buenas opciones ok las tienes pero tienes que tomar decisiones dice mi espíritu sí señor tú tienes que tomar decisiones en el trabajo tienes que tomar decisiones en el amor en tu vida como tal dice aquí también que yo veo que hay alguien se va a mover de casa no sé si vas a permutar si vas a vender a comprar o si se te acabó la renta y te tienes que ir pero yo veo que aquí estás pensando te están haciendo la vida en yoguro la vida imposible donde tú estás viviendo ok aquí yo veo mira yo veo que tú no ves las cosas con claridad tienes que tomar esa decisión pero no sabes qué hacer pon un vaso de agua con una clara de huevo y dedícasela a Santa Clara aclaradora compra una piedra de alumbre y pónsela adentro y le vas a pedir por cinco días a Santa Clara aclaradora con una velita blanca todos los días le vas a pedir lo mismo lo mismo y lo mismo y vamos a ver si no te escucha y si no te da la claridad para que tú tomes esa decisión que tú necesitas para que tú alinees tu corazón y tu mente que ahorita mismo lo necesitas más que a nada yo veo aquí que tú vas a tener una victoria un logro aquí hay un reconocimiento laboral para ti porque tú eres una persona que amas tu trabajo tú eres una persona que le gusta hacer las cosas bien dice aquí hay una amistad que transciende a una relación de novios así que es posible que alguien te pida que seas su novio o que seas su novia en esta semana bueno que la bendición de Lofi te acompañe la bendición de mi gitana la bendición de Rosa y la bendición de Ma Francisca todos los días del mundo yo soy Madrina Ocho y todos me pueden contactar al WhatsApp signo de más 1-956-202-5993 y los que quieran me pueden seguir por el TikTok voy a estar haciendo live para estar respondiendo preguntas en YouTube y también en TikTok síganme por allá búsquenme como Madrina Ocho y van a ver el perfil cuando reconozcan a mis muñecas son únicas nadie más las tiene solo yo así que nada por allá síganme también denme su apoyo y vamos a estar haciendo live no estoy segura si por el TikTok si por el YouTube pero estén pendientes todos activen la campanita en la opción de todas para que no se les pase la notificación besitos y bendiciones no se les pase Gracias.